¡Defiéndete! ¡Qué bien se mueve, Capitán! ¡Defiéndete! ¡Te tengo! Esfuércese un poco más, Capitán. ¡Disfrute su comida, Sargento! ¡La casa invita esta vez! ¡Ríndete, zorro! ¡Deja de hacer eso! ¡Guau! ¡Atrápeme si puede! ¡Ay! ¡No se preocupe! ¡Solo lo tomé prestado! ¡Gracias por el jamón! ¡Me gustaría continuar esta fascinante conversación con usted! ¡Pero el tiempo es algo importante! ¡Y estaré ocupado con una misión que me espera! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Adiós! ¡González! ¡¿Estaba roncando o qué?! ¡Es el zorro! ¡No dejen que se escape! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, caballeros! ¡Que no se escape! ¡Doblados! ¡Deprisa! ¡Vamos tras él! ¡Es el zorro! ¡Vamos por él! ¡Deprisa! ¡Ay, bola de incompetentes! ¡Aguilera y de la Cruz! ¡Listo y listo! ¡Sí, tornado!